La Sala de Dioramas Y esta es la sala de los mamíferos africanos ¿Qué mono es? Es alegre como unas castañuelas, ¿verdad, Dexter? Esto puede dar un poco de miedo por la noche Le conviene tener unas cuantas luces encendidas Pero lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga ¿Salga? ¿Qué? Verá, en este museo todo cobra vida por la noche. ¡Esto es la releche! ¡Esto es un museo! ¡No pienso tolerar este caos! ¡Lanzadme! ¡Ay, mi madre! ¿Me das las llaves? Poned en marcha el caballo de hierro. ¡Maldita sea! Ven esta noche conmigo. No te aburrirás. Debería cobrar más de 11.50 a la hora. ¡Maldita sea! 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 ¡Maldita sea!